Preparado para sacar se encuentra Diego Ruiz Que está jugando por el Metro Video Tennis Pro De la quinta categoría Su rival es Sergio Camerini Partido que se está jugando en la cancha Número 1 del Soliscano Va a sacar Diego 0-15 Y la engancha por segunda vez consecutiva 0-30 0-40 Sergio tiene triple breakpoint Veremos como reacciona Diego No, 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 no No, no, no Excelente, el lado de los dos jugadores, punto para Diego